Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos a parte Así, como tú quieras, te hago el amor Y para mí, modelame, me prendo, pinta Yo le olvidé pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia, me desespero Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia, me desespero Rapapapay, rapapapay Rapapapay, rapapapay, así es que la quiero, yeah Rapapapay, rapapapay, uh, 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 uh Rapapapay, rapapapay, así es que la quiero, yeah Si la viera baila hasta sola, peligrosa como una pistola Un pelatico todo el mundo menciona Pero esa mami conmigo es de hora Úsame, báilame ahora, me metí sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Úsame, báilame ahora, me metí sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti para no olvidar Yo no me sé ni su nombre, no la quiero Paso y dejo su fragancia, ya no me desespero So me to think that you are the one for me Left your baby mom, now Cardi's your wife Ex had me locked up, but you came to set me free They say you're not my type, but you got my type So I said this, do you hold me, can I trust you? Pat it on the wrist, go arms, that's what us do Mansion on the hills, half, half, if you want to But that's what we need, you want to Úsame, báilame ahora, me metí sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Úsame, báilame ahora, me metí sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Ya no me desespero Rapapapay, rapapapay Y rapapapáy, rapapatáy Que si es que la quiero Quiero rapapapáy, rapapapáy Y rapapapáy, rapapapáy Que si es que la quiero ¡Mmm!